41 minutos en todo el territorio nacional, estamos aquí en compañía con la mejor periodista deportiva de Chilecito, Yuli Ávila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tami, a tu hermosa audiencia que nos están escuchando y viendo por ViuTV también. Bueno, este domingo estuvieron haciendo una transmisión en vivo desde Apuro Fútbol, comentame un poco cómo fue. Bueno, también estuvimos cubriendo la final de la Liguilla entre los Andes y San Buenaventura. Hicimos un vivo improvisado, como se puede decir, porque no estaban en los planes de hacerlo. Pero recibimos muy buenas críticas y salió muy bien porque estábamos mostrando la previa. La cantidad de gente en la cancha, los bombos, los gritos, los cantos. Era impresionante la cantidad de gente. Coparon todas las tribunas, te podría decir, hasta que a las escaleras de la entrada de la cancha, de las tribunas estaba copado, era lleno total. Bombos, trompetas, no sé si se podría apreciar en el vivo que no se los escuchaba a nosotros por el tema de que había mucho ruido en el tema de la cancha, sino todavía no salían los equipos. Porque anteriormente se había disputado un partido de la sexta entre Independiente y Defensores que lo consagró como finalista a Independiente de la sexta división. Y por eso también había mucha gente anteriormente a ese partido. Pero estaba copado, así que hicimos un vivo improvisado, como se podría decir. Pero hoy que quiero comenzar el informe, haciéndote un panorama completo desde lo internacional y nacional y terminar con lo local, con las frutas del poste. Sí, con las frutas del poste, donde nos destacamos nosotros. Bueno, este sábado se disputó la final de la Copa Sudamericana entre Colón y Independiente del Valle. Cabe destacar que hubo mucha repercusión por el tema de que Colón jugaba su primer final en su historia y podía consagrarse cambio por primera vez. Hubo varios videos de que un bicicletista también se fue hasta Paraguay. Sí, sí. También hubo una señora que rezó un kilómetro también pidiendo milagros, todas esas cosas que pide que mueve el fútbol, que moviliza. Fervor, ¿no? De lincha, de lincha, de que de verdad ama su club. Sí. Y estaban todos tan esperanzados, pero bueno, no se pudo dar. Colón cayó 3 a 1 con Independiente del Valle, que era una lluvia impresionante, que no se podía jugar. El partido estuvo parado 30 minutos porque era imposible. La lluvia, encima era lluvia eléctrica y tuvieron que drenar el campo, drenar y encima sacar agua los ayudantes del campo también. La gente del estadio tuvo que sacar con secadores para que se pueda jugar porque estaban pensando en suspenderlo al encuentro. Los goles de Independiente del Valle fueron León, Jorge Sánchez y Dayomé a los 96, porque como estuvo parado, el árbitro adicionó más minutos. Y Colón había descontado a los 89 minutos ya al segundo tiempo, antes de que dieran el adicional. El Colón estaba ya a punto de empatar, digamos, pero descuidó la defensa y fue un gol determinante que ya lo sentenció el partido y bueno, se le cayeron todas las ilusiones a Colón. Que también llevó a un grupo musical que son los Palmeras, que son fanáticos de ese equipo también y dieron muy buen espectáculo. Y bueno, digamos que se quedaron con las manos vacías y la ilusión de traer la Copa a Argentina y por primera vez a su club. También vamos a pasar la Superliga, que también está demasiado apasionante, se podría decir, estamos en la fecha 13. El viernes se disputaron estudiantes versus talleres, estudiante 1, taller 0, Unión 0, Atlético Tucumán 1. El sábado también se disputaron Lanús y Banfield, Lanús 0, Banfield 1. San Lorenzo, que vio el batacazo con Argentino Junio, porque cabe resaltar que San Lorenzo se quedó sin técnico. Juan Antonio Pizzi dejó de ser el técnico y parece que eso fue la levantada de San Lorenzo, que venía de hacer una remontada bastante particular. Con Argentino Junio, que está peleando la punta junto con Boca y Shiver y varios equipos más. Y bueno, vio el batacazo y se está recuperando San Lorenzo, que se impuso por 3 a 0 con Argentino Junio. También el sábado se disputaron Godoy Cruz 1, Independiente 2, Central Córdoba 3, Patronato 2. Central Córdoba es un equipo de ascenso de la B Nacional que ascendió este año a la Superliga. Y también está dando un batacazo, se podría decir. El domingo también, otra sorpresa, perdió River con Rosario Central, que tenía la posibilidad de estar en la punta, pero se quedó ahí porque perdió 1 a 0 con Rosario Central. Bueno, también empató Boca, empató con Vélez 0 a 0, también cabe resaltar que es un informe particular porque Mauro Zarate jugaba en Vélez y también hay muchos yeselos con la gente, que muchos no están conformes con la juca, como que se sienten traicionados por Mauro Zarate. No confían. No, no, porque se fue diciendo que nunca iba a jugar en otro club que no sea Vélez y bueno, ya sabemos que el dinero hace milagros y se terminó jugando en Boca y ese es el resuelo de la gente de Vélez hacia Mauro Zarate. También jugó Aldo Civi 0, Gimnasia 3, Newell 2, Defensa Justicia 0, Yassin 1, Huracán 0 y bueno, el último partido que se disputó fue a las 20 horas, fue Boca y Vélez que salieron 0 a 0. Las posiciones son Boca con 25, Lanús con 25 y Argentinos con 25, comparten la punta y a los que los diferencia son las diferencias de goles. Que Boca tiene a favor, más diferencia de gol. Le sigue River Plate con 24 y Yassin con 24. Bueno, ahora vamos a pasar a la frutita del postre como habíamos... A los resultados estelocales. Sí, a los que nosotros estamos más compenetrados, se podría decir. Nosotros estuvimos haciendo la cobertura de la Copa de la Liga, que se jugaba la ida, la vuelta se jugaba en Independiente, en el Club Avalético Independiente, a las 5 y 30. Estuvimos con la cobertura, con la previa, con Facu, que le mando un saludo ahora, que estuvo muy nervioso, me dijo en el vivo, que no se sentía cómodo, pero le hicimos... No, pero salió muy bien, mucha alegría, se notaba también como estaban compenetrados, el fervor, el espíritu de las hinchadas, el grito. Aparte nos habíamos contagiado con la alegría que mostraba la gente, aparte nos ayudaron mucho también, así que cabe resaltar y agradecer a todos los que nos siguen en nuestra página también. El partido fue 0-0, San Buenaventura venía con la ventaja de que él había convertido un gol de visitante, solamente les bastaba ganar 1-0. El primer tiempo fue bastante parejo porque digamos que San Buenaventura fue a buscar con todos los resultados, tuvo varios tiros libres, varios yemates al arco y tuvo la posibilidad de abrir el marcador, pero como dice, no le entró, así que... Y en el segundo tiempo ya los Andes ya se acomodó más defensivamente, ya ocupaba todo, el terreno de la cancha ya no dejaba. Y digamos que San Buenaventura había entrado en desesperación, ya remates, pelotazos. Y también hubo dos expulsados en San Buenaventura, que fueron dos delanteros y bastante resonantes para el equipo que los perjudica para esta vuelta, que son el Mitinúñez y Claudio Rivero, que son dos figuras importantes para el equipo y dos bajas bastante considerables. Se ha hablado mucho del arbitraje, pero para nosotros que estuvimos dentro del campo de juego, fue bastante regular, digamos, no fue ni muy bien ni muy mal. Yo creo que el árbitro estuvo en las condiciones para este partido, porque el arbitraje de Chilecito es bastante cuestionado. Y decían que querían otros árbitros más capacitados para estos tipos de partidos, porque en los últimos minutos hubo incidentes por la gente de San Buenaventura, que empezaron a tirar cosas, empezaron a tirar petardos adentro de la cancha y eso los fue jugar en contra. Por el tema del arbitraje también, el árbitro hizo... ¿Pero qué se les cuestiona a los árbitros? ¿Su desempeño? No, lo que más se les cuestiona es que piensan que a uno les cobran para un equipo que los ve beneficiar... Que cobra favor para un equipo y en contra... O que al otro los ve perjudicados. Pero para nosotros que estuvimos adentro de la cancha, a mi parecer, para nuestro equipo de Apuro Fútbol, fue bastante considerable, fue bueno, no fue guau como tendría que ser en las medidas que tendría que ser este tipo de partidos. Estuvo regular el árbitro, fue Miguel Barahona, de asistente estuvo Rolando Castro y Miguel Paez, pero para nuestro parecer estuvo bien, pero la gente de San Buenaventura piensa que se vio perjudicada por el arbitraje, pero a nuestro parecer no fue así. Así que se van a... Los Andes se consagró campeón de la liga, o sea, de la liguida. Ahora se va a jugar el todos contra todos, que se van a jugar 180 minutos más. Ahora se va a definir si van a ceder de nuevo las localías, como son de equipos de distritos, los Andes de los Sarmiento y San Buenaventura de Vichigasta. Para ver si ceden las localías, están viendo hoy en la reunión de la liga, para ver, o si no, ya juegan en distritos. Por el tema, más que todo, cedieron localías por el tema de que, más que todo para cubrir a la gente de los incidentes, que se pueda incitar, digamos, a la violencia. Aparte son campos de juego bastante chicos, que no hay mucho espacio para, digamos, para esparcirse mejor, por eso habían salido la localía también los equipos. Ahora vamos a ir a la reunión de la liga y vamos a averiguar cómo se vendrán estos dos partidos. También nosotros el sábado estuvimos en nuestro programa, estuvimos con dos invitados también con Facebook Live, Gustavo Pozo de los Chullos y Patricio Frías de Defensores, que también se va a destacar en la Copa de la Liga, que se juega a jugar entre el miércoles o viernes, están viendo eso también hoy en la reunión. También están viendo si se juegan a partido único o si van ida y vuelta, porque son partidos también que eso nos clasifica al campeón de la Copa de la Liga, lo clasifica al torneo provincial a Mateo. Y bueno, también cabe destacar que los Chullos juegan su primer campeonato, va por su primer campeonato y por su primer título en el club, porque tuvo bastante, en los últimos años estuvo pagando multas y hoy estuvo como una remontada, porque también ellos quedaron eliminados en la semifinal con San Buenaventura. Claro. Así que ahora van como por la hazaña, digamos, también. También te quiero comentar, que antes de sacarte tanto tiempo, yo lo acompaño a Lucas en el diario, porque él cubre para el diario los deportes también. Fuimos al básquet el viernes. Ah, sí, es cierto. Es otro deporte bastante convocante para la ciudad de Chilecito también, que estuvo un muy marco público espectacular. Y que está remontando, hubo un periodo donde ya no tenían tanto público y últimamente ha vuelto a remontar. Últimamente vuelve a remontar y la gente es muy convocada a ese tipo de deportes. Entonces, nosotros estuvimos el viernes, que se juegan la final de los play-off, que ya se había disputado, UNEI que fue campeón Atlético-Chilecito, y ahora están jugando de nuevo para ser el campeón de todos, digamos. Un campeonato que se juegan de los play-off. El encuentro fue entre Atlético-Chilecito y Newells, que, digamos, que es el clásico de básquet. Fue un partido bastante trabado, bastante llenido, porque en los primeros cuartos no iban muy avanzado el marcador. Iba, como te digo, iba el tercer cuarto y ya se iban 35 a 36, digamos. Bastante llenido el marcador, digamos. Y el encuentro quedó para Atlético-Chilecito, que solamente por dos puntos se impuso. En los últimos minutos nosotros lo vivíamos tan vibrante adentro de la cancha, que se siente la tensión, que no sabíamos, quedaban unos segundos, 30 segundos, unos tres segundos, pedían, digamos, el receso, los equipos, porque estaban como muy presionados. Y, bueno, el encuentro quedó para Atlético-Chilecito y Newell-78, que también esta semana se va a definir qué día se juega y qué horario hay en Jorge Lallosa y en el Valle Independencia. Bueno, Tami, eso fue todo el resumen de este fin de semana. Pero todavía es que no sabemos cuándo se va a estar jugando el básquet nuevamente. Sabemos que es en Jorge Lallosa. Sí, sabemos que es en Jorge Lallosa, pero hoy también hay reunión en la Liga Chilesiteña de Básquet para ver qué día y qué horario se juega. También es un deporte bastante convocante. Una vez que vos me vas convocando voy a traer más deportes porque no solamente sé de fútbol. No, se nota que no. No, la verdad es que es una eminencia esta mujer, es que sabe mucho sobre todo. Supongo que van a estar actualizando los datos, la reunión que tengan hoy en la página de Facebook. Sí, vamos a estar subiendo todos los datos a la página, todos los horarios de los partidos, también los de la Copa de la Liga para ver si se juega partido único o si vamos a un ida y un vuelta. Y bueno, esperamos también el tema de las localías, si se dan localías, los Andes y San Buenaventura. Y vamos a ver qué día y horario se juega también los dos partidos estos que ya están ahora. Buenísimo. Muchísimas gracias. Yuli Ávila de Apuro Fútbol estuvo dándonos lo que fue el resumen del fin de semana en este fin de semana deportivo, tanto del fútbol como del básquet en Chilecito. Y también este nos hizo el repaso de la Liga Nacional Internacional, no hoy, ¿verdad? Sí, Internacional fue Colón, con la Copa Sudamericana. Bueno, Nacional, la Superliga y la frutillita de postre local que más nos compete a nosotros. Para más información estén atentos a la página de Facebook de Apuro Fútbol. Le damos un beso grande a los chicos que integran todo el equipo, a Lucas Martínez, a Enzo Amador y a Facundo Porto. Un beso muy grande. Y aquí estuvimos con Yuli Ávila. Quédense con nosotros en CNC Noticias hasta la hora 21. FM Pucará, transmite desde Chile.